hola amigos bienvenidos al canal de Ludwin y Mariana hoy que vamos a hacer y que vamos a hacer vamos a hacer una historia sobre una chica ok si me preguntaron como me metí acá en esta parte osea tú solo en esa parte de la casa en esa parte aquí este farol este farol que ves acá osea ok este farol agarras todo este farol lo tocas y se te mete se mete aquí esta parte y bueno ya ahí es una nueva casa y les voy a mostrar todo ok acá es la casa de los millonarios osea ya saben cual aquí ah no esta es la casa nueva esta es la casa nueva del apartamento que se puede hacer bueno eh y esta es la casa de los rizachones ok osea se los voy a mostrar miren ven y como me salgo por acá osea creo que por aquí osea puedo salir acá por acá me salgo y ya y ya bueno ya vamos a empezar acá estoy toda triste y siempre quise ser un siempre quise ser un un oso helado señor de los helados por favor ay 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 niña que haces aquí me va a cruzar no espere señor espere espere no venga corre para acá corre para acá yo puedo ver ella se volvió un oso y ella podía leer las mentes osea dijo ella podía pasar lo que pasaba ok señor no no señor no venga y acá y acá se puede quedar en los helados por fin se pudo quedar esto quieto hay mil esquilados y acá y acá bueno se venden los helados casi se pasa algo sin muchas veces muchachita por favor adiós adiós digamos que si abrí ella podía apoyar para ver lo que pasaba hola niña ¿quieres ser mi amiga? no eres una niña para mi rara no no soy rara verás no la puedo jugar con ustedes ay mira ella no puede ver ella una ciega jajaja pobre claro que no no te metas con ella no sabes que le pasó que a ver que le pasó tuvo un accidente y lo que pasó perdió sus ojitos que mentirosa eres ni esa es ni la historia de ella oye no te veo pero si esa es historia como sabes nadie está en ese pues hizo un momento solo que yo grité a mi mamá ya no esta chica está súper loca está cucu adiós ay no yo no me voy junto con ellas la casa ay dios curry maria acá mire esta casa no sé cuál es creo que la otra la que es como toda siesta acá esta o sea esta es la nueva y acá se puse al ok hay bastantes casas o sea wow no no gente marra rusa o sea mire se siente acá vamos a intentar no no o sea no sé qué pasa no o sea toca uno preciso o sea cómo se maneja el carrui o sea oye mira esto fue lo como que le pasó ella era una chica normal que había y todo cuando la 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 voy a esperar a mi mami pero espere me voy a devolver por acá a cerrar una flor no puedo no puedo no mis ojitos no y todo es así niña cómo sabes eso o sea o sea yo puedo leer las mentes tú sabías ay no qué miedo no bueno listo o sea la chica normal no se dijo ay bueno voy a agarrar una poleta estoy súper cansada uy me voy para mi casa me voy para mi casa y paso por qué todo esto está súper random o sea me voy para acá casa en dónde estará ay señor este es mi única casa o sea me voy para adentro porque uy qué raro ya qué raro quiero ser un oso o sea mira estos osos están lindos yo quisiera ser uno y así mi mamá está por acá ok ya voy a ir a o sea dónde está mi mamá esto es de halloween nunca lo guardamos no sé no sé somos bien ritos pero bueno tenemos esto por aquí por aquí por acá esto es de halloween del año ente pasado que porque el año ente pasado no me esperase pero porque este año pasando mi frase y dónde estará creo que está arriba mi yo no creo que está acá no no está o sea dónde estará voy a ver si está afuera de mi patio mi mamá listo rara 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 voy a ver si está allí mi mamá mami qué están dónde estás o bien la tienda comprando leche o qué voz estoy haciendo qué te estaba buscando a mí no te encontraba y eso me preocupó ah ok hija bueno o sea que este si quieres en la verja voy a la calle o sea ahí juego con sus amiguitas a mí puedo ir a a la otra parte a la vuelta a donde las otras casas ahí donde mis amigas ve donde tú quieras sólo que lleva tienes el celular ahí guardado en el bolsillo sí ok si algo yo te llamo para que te vengas a la casa bueno mami chao chao bueno hija ok me voy por la calle o sea mejor me voy a ir a a buscar un brujo para que me vuelva una niña oso pero que me vuelva a la vez persona ya señor brujo buenas chico qué vas qué vas a querer hoy brujo necesito que me vuelva una oso y a la vez que cuando llego persona me vuelva una persona cuando llega oso pues que me vuelva un oso ok pues la mitad del día que sea pues persona y por la noche creo que oso no sabes que en eso lo puedes controlar tú misma si quieres ser persona por el día o por la noche eso no tiene que ser o sea como sea o sea no importa eso o sea bueno eso es lo que te digo o sea solo te necesito dar unas cosas que tengo por acá o sea necesito un vaso esta vela para poder para ver necesito este vaso necesito por aquí una cosa o sea no tengo esta posición o sea oye tienes dinero ahí no dígale que por forma por mi parte que le fie unas cosas al supermercado que queda aquí cerca si te dejan ir por allá obvio claro ve dile que me fie a mi unas cosas dígale que a romeo ok voy vecina hola niña que vas a querer que le fie estas cosas a romeo uy y esas cosas bueno que va a hacer bueno necesito acá cobrarle y ya dime niña y ya voy y agarra agarra todo y me ves y ve y que yo lo fui ok ok esto esto lo necesito esto lo necesito esto 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 y estas son cosas como para pociones se revolve todo y se vuelve una poción tuve 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 de arriba y claro lo sé yo no se lo tome perdón pero un grupo ok ya gracias gracias señor nani listo todo esto es lo que si todo esto señorita lleva ok ay perdone señora ella va espera y agarra dile a mi compañero que todo eso y lo que salga que me lo diga a mi ok serían serían what eso es mucho señor este este claro niña qué valido o sea son 13 dólares 13 dólares ok ya lo copio con esto a ver listo no mentiras pago con esta tarjeta ok ya lo borro ay hay que carros ni si esa tarjeta quien será señor ya vine cuantos fueron 13 dólares como si pero yo lo pagué tranquilo con una tarjeta de un desconocido ay niña 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 damos esto listo